¿Tienes problemas en conseguir tu medicamento? FarmAid es tu solución. Somos una farmacia ubicada en Miami, enfocada en hacer llegar nuestros productos a los hogares venezolanos de forma segura y rápida. En FarmAid aceptamos recipes venezolanos y sus compras las canalizamos a través de nuestro correo electrónico info arroba farm guión 8rx punto com y en nuestra página web www.farm guión 8rx punto com. FarmAid, tu solución para comprar y traer medicamentos desde Miami. Miami, FarmAid, aquí, tú importas. Si piensas invertir en el sur de la Florida, busca a TeamVP Real Estate. Ellos tienen la experiencia que te ayudará a conseguir el inmueble de tus sueños al alcance de tu bolsillo. Sé que hay muchos asesores inmobiliarios, pero ninguno se compara con este. Compra, vende o alquila con TeamVP Real Estate. Síguenos a través de nuestras cuentas de Twitter e Instagram arroba teamvp-realestate o síguenos también a través de nuestra página www.teamvprealestate.net Ya lo sabes, la mejor asesoría para comprar, vender o alquilar en el sur de la Florida, TeamVP Real Estate. En breve regresamos con mucho más de Deportes para Todos, por Unión Radio Deporte. Acción y resultado trae Unión Radio Deporte. ¿Quieres estar actualizado en los deportes? Sintoniza el Noticiero Deportivo de Unión Radio. ¿Qué esperas? Tenemos la información más importante del mundo deportivo. Noticiero Deportivo de Unión Radio. En sus tres emisiones, de 6 y 30 a 7 de la mañana. De 11 a 11 y 30 de la mañana. De 2 y 30 a 3 de la tarde. Jorge Ferreira, Irving Pérez y Raúl Hinojosa. Son los encargados de mantenerte al día, llevándote contenido propio, fresco e innovador. En las voces de los protagonistas. Y desde el lugar de los acontecimientos. El Noticiero Deportivo de Unión Radio. El deporte hecho noticia. Faltan 94 días para disfrutar del Mundial de Fútbol. Rusia 2018. Y en exclusiva. Por Unión Radio Deporte. Llegó el año de la fiesta mundialista. Todas las emociones. Y el ambiente del torneo más antiguo. En un solo lugar. El circuito Unión Radio Deportes. Y el circuito Mega. En exclusiva. Te invitan a disfrutar del Mundial de Fútbol. FIFA Rusia 2018. Treinta y dos selecciones buscarán levantar la Copa del Mundo. Un solo campeón. Anota un gol. Y vive la pasión del Mundial de Fútbol. FIFA Rusia 2018. Y en exclusiva. Por el circuito Unión Radio Deportes. Y el circuito Mega. Donde sea. Transmite el circuito Unión Radio. Unión Radio 1090 en Caracas. Unión Radio 1110 en Valencia. Unión Radio 1430 en Maracay. Unión Radio 640 en Puerto La Cruz. Unión Radio 740 en Maracaibo. Y Radio Tachira Deportes 1000 en San Cristóbal. Es el circuito Unión Radio. Dichos y hechos. Anécdotas simpáticas de la historia. Con John Aispurua. A nombre de... Pan Plus siente la energía. Una frontera muy sutil. Los biógrafos de Napoleón Bonaparte coinciden en señalar que pertenecía a esa clase de hombres grandes que saben colocar en su justa dimensión tanto las victorias como los fracasos. Se hallaba Napoleón en París en 1813 examinando las causas que llevaron a la debacle de su ejército en Rusia y su humillante retirada cuando un obispo que estaba presente comentó que la campaña merced a los esfuerzos realizados en ella había sido sublime. Y Napoleón que sin duda debía de estar evocando la poca e irosa retirada de sus fuerzas profirió una de sus más célebres sentencias. Dijo de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Publicidad ¿Ya conoces este ritmo? Esa es la clave de Pago Plus la aplicación de pago móvil interbancario de Ban Plus con la que puedes hacer y recibir pagos desde tu celular tan solo indicando el número telefónico cédula y banco. Es fácil y rápido ingresa a Ban Plus.com afíliate a través de Ban Plus Online personas opción Pago Plus y comienza a recibir o pagar desde cualquier banco sin necesidad de un teléfono inteligente. Suscríbete a Ban Plus Online en YouTube para mayor información y siente la energía Ban Plus. No se pierda la próxima emisión de Dichos y Hechos con John Aispurwa. Exige Soganas el respeto Soganas el respeto Radio Deporte Regresamos con Deportes para Todos Por Unión Radio Deporte Soganas el respeto